Ánimo, que es martes. Vamos a informar el día de hoy, como lo hacemos cada 15 días, sobre el programa de salud, ¿cómo vamos? Ya conocen ustedes el propósito de dejar funcionando, ese es el objetivo, un sistema de salud pública como lo merecen los mexicanos, nuestro pueblo, el mejor sistema de salud pública del mundo. Se burlaba cuando dije que iba a ser mejor que el de Dinamarca o que iba a ser como el de Dinamarca, pero va a ser un buen sistema de salud pública, porque hemos dedicado mucho tiempo a eso. No se han escatimado recursos y a pesar de que fue todo un desafío por los intereses, por la corrupción, como en todo, la privatización de los servicios de salud y no garantizar la salud como un derecho y ver la salud como una mercancía, como un negocio. Entonces, hemos enfrentado muchos obstáculos, pero ya estamos avanzando y vamos a tener todos los centros de salud funcionando con médicos de lunes a domingo, hospitales con los mejores equipos para cateterismo, para atender enfermos de diabetes, para atender enfermos de cáncer y todo gratuito y con especialistas de lo mejor. Ya comenzamos, llevamos tiempo con esto, pero ya comenzamos entregando los apoyos a los comités de salud. Se están dispersando los fondos del programa La Clínica es Nuestra, se crearon comités de salud en localidades, en 11 mil localidades, y se les está entregando a los integrantes de los comités un presupuesto para que se mejoren las clínicas y ya está la contratación como nunca de enfermeras, enfermeros, médicos generales, especialistas y el abasto de medicamentos al 100, no va a faltar un medicamento, no es el llamado cuadro básico, son todos los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita. Ese es el sistema de salud. Y vamos ahora a evaluar, cada 15 días vamos a estar aquí evaluando. Debemos reconocer, agradecer la participación de los gobiernos estatales, gobernadoras, gobernadores que están ayudando a que logremos este propósito por la importancia que tiene la salud para nuestro pueblo. El que si nos enfermemos, que no nos preocupemos de cómo vamos a pagar la atención médica y los estudios y una intervención quirúrgica, y que si nos enfermamos, sí vamos a poder curarnos, pero vamos a vender lo poco que tenemos, vamos a quedar empeñados, a veces, y es muy triste, hasta fallece nuestro familiar y además del dolor, del fallecimiento, de la pérdida, del ser querido, la deuda que queda por el costo de todo el sistema o de toda la atención médica. Eso es lo que queremos evitar en el marco del estado de bienestar, que los mexicanos y quienes viven en este país tengan garantizada la seguridad social. Entonces, desde que se nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba, derechos sociales. Eso se logró en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. Y eso ayudó mucho a Europa en su desarrollo. Y en los últimos tiempos empezaron con las políticas neoliberales de privatizarlo todo y fueron desmantelando del estado de bienestar. Y miren ahora la situación en Europa, nosotros tenemos que ir en contra de eso y cuidarnos de esas recomendaciones de los organismos financieros internacionales, porque antes no había planes de desarrollo propios, sino eran las recetas que nos mandaban desde el extranjero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Me acaba de darse a conocer, no sé si sea cierto, porque hay que tener cuidado con lo que se difunde, que el Fondo Monetario Internacional declaró que va a crecer más Argentina que México. Cuando el Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro. Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros. Y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios de los trabajadores, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleos, no, ¿qué es lo que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Que se despojara las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? No. No. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? No, no. 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 No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. y respetarnos y actuar con autonomía. Ellos, en el caso de la salud, que plantearon la privatización de los servicios de salud, que el que se enfermara pagara y que el Estado incumpliera su responsabilidad social en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, es otra política. Y somos muy respetuosos de los que continúan con esas políticas, quienes las definen, las aplican, pero México va a seguir manteniendo su autonomía en cuanto a política económica, porque nos conviene. Además, está demostrado. No hemos seguido esas políticas y nos va bien. Crece la economía, aumentan los salarios, hay empleo, hay bienestar. Y desde luego todo, porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría. Y no se tiene un gobierno que auspicie la corrupción. Y no se tiene un gobierno con ostentaciones y derroche. Es un gobierno austero. Y eso nos ha funcionado muy bien. En esencia, frente al proyecto neoliberal del Fondo Financiero Internacional, frente a ese proyecto hay otro que se llama Humanismo Mexicano, con economía moral y funciona mejor que el que vinieron imponiendo durante más de 30 años y que todavía ahí quieren volver a sembrarlo, a establecerlo o a reestablecerlo. Pero es mejor, mucho mejor, y podemos probarlo. Sí hay de otra. Porque cuando estaban en su apogeo, usaban mucho eso, no hay de otra. Esto es lo que se recomienda para todos los países. Y era la misma agenda para todos los países. Las llamadas reformas estructurales, ellos crearon eso. Aumentos de impuestos, privatización del sector energético, control de salarios y privatizaciones. Entonces, dejar al gobierno, al Estado, nada más para respaldar, apoyar a las oligarquías. Entonces, sí, se ha avanzado mucho y vamos a atender lo de la salud. Con su permiso, señor presidente. Me da gusto saludarlos nuevamente a todas y todos ustedes. Hoy, 18 de junio de 2024, cuando el maestro Zoe Robledo les informará, como ha asentado el señor presidente, los logros que ya se ven y que se sienten del INSS Bienestar con los resultados de las asambleas de la clínica es nuestra. Precisamente hace dos semanas se inició la entrega de los fondos para la rehabilitación, la modernización de 11 mil 692 centros de salud mediante su equipamiento, mantenimiento y brevemente les recuerdo para qué, cuáles son los objetivos. Primero, fomentar la organización y el trabajo colectivo. Segundo, buscar el bien común y los entornos de la prevención de la salud. Tercero, favorecer el trabajo colectivo de la comunidad. Cuarto, impulsar la economía local. Y por último, el uso honesto de los recursos y combatir la corrupción. Maestro Soé, por favor. Gracias, presidente. ¿Se me puede pasar de este lado? Muchas gracias, con su permiso. Presidente, doctor Alcocer, doctor Ruy. Como ya se ha mencionado y lo ha dicho el presidente López Obrador, el sistema público de salud que se está construyendo está basado en que sea público, que sea gratuito, que tenga uniformidad, universalidad, es decir, que se atienda de la misma manera a todas las personas por el simple hecho de ser mexicano o mexicano, pero también el enfoque preventivo, es decir, un enfoque sí en la prevención de las enfermedades, promotor de la salud, pero en el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, esos lugares de un consultorio, de dos consultorios, de tres consultorios, que nunca eran puestos en el centro de las acciones del gobierno en las pasadas administraciones, siempre se pensaba en el hospital, pensando que la salud solamente es como ausencia de enfermedad. Por eso se ha invertido en La Clínica Es Nuestra más de cinco mil millones de pesos en once mil seiscientos centros de salud, que es lo que vamos a ver ahora. Son once mil seiscientos noventa y dos tarjetas que ya se tienen y que se han empezado a entregar, ya entregamos once mil ciento doce. ¿A quién se las entregamos? A los comités de La Clínica Es Nuestra, a los comités de Salud y Bienestar integrados por la población, por los usuarios de estos servicios, con un presidente, una tesorera y diferentes vocales que además se abocan a otras actividades. Sólo imaginar lo que hubiera significado hacer esto de manera tradicional, una investigación de mercado, para que luego se hiciera un catálogo de conceptos desde un escritorio, para que llegara el momento de ejercer los recursos, nos hubiera tomado por lo menos unos tres años y con ciertas dudas si el resultado hubiera sido el óptimo, porque nadie conoce mejor lo que le hace falta al centro de salud que la población que ahí se atiende y nadie administrará mejor los recursos que esas personas. Entonces, de la entrega ya llevamos un avance del 95 por ciento, pero algo importante que señalar es que desde el 4 de junio, que aquí mismo en la mañanera empezamos a hacer las entregas con los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados, ya ha habido mil 625 tarjetas que han tenido movimiento. ¿Qué significa esto? Si nos pasan la siguiente, que ha habido ya un monto de 156 millones de pesos que se han dispuesto de diferentes maneras, 864 que han hecho los retiros de los recursos en ventanillas del Banco del Bienestar. También hay que decir, este programa que se anunció el 12 de abril no hubiera sido posible si la gente no hubiera tenido las ventanillas, las sucursales del Banco del Bienestar tan cerca para poder empezar a hacer esos retiros de los recursos, señal inequívoca, pues que empezarán ya las acciones ya sea de infraestructura, bardas, impermeabilizaciones, mejorar los baños, cambiar una tarja, cosas muy sencillas, pero que son claves para la atención en el primer nivel de atención. Segundo, también, como lo hemos señalado, se hacen retiros para hacer la adquisición de ciertos insumos desde mobiliario, mesas de exploración, los escritorios para los interrogatorios, las mismas sillas en las salas de espera. Y algo muy importante, ha habido 392 consumos en punto de venta. ¿Qué significa esto? La tarjeta del Banco del Bienestar también puede ser utilizada en una tienda que vende equipo médico, un fonodetector, un estetoscopio, cuestiones que son claves y que son necesarias y que ya se han pagado directamente. Eso significa que no solamente la gente se organizó en la Asamblea, creó el comité, sino que ya sabe para qué lo va a utilizar. De manera muy breve, quisiéramos pasar la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos en cada estado? De las 278 tarjetas que están programadas para Nayarit, hay 269 ya entregadas, el 97 por ciento, y destacadamente Nayarit, 153 que ya tienen movimiento las tarjetas, es decir, ya se están empezando a hacer estas acciones. La siguiente, para el caso de Tlaxcala son 179, 178 se han entregado, sólo nos falta una, 11 cuentas tienen movimiento, un 99 por ciento de avance en las entregas. En la siguiente, vemos a Colima, de las 117 que están programadas, se han entregado ya 114, y cinco ya tienen movimiento. La siguiente, por favor. En Baja California Sur son 54 tarjetas que están ya programadas, 53 que ya se han entregado, es un 98 por ciento del avance, y cuatro que ya tienen, empezaron ya las acciones para la mejora de la clínica por parte del comité. La siguiente, por favor. En Sinaloa son 311 tarjetas programadas, hay muchos gobernadores, gobernadoras, durante la semana del cuatro en adelante han estado presentes en la entrega directamente a los diferentes comités en reuniones regionales. Aquí vemos ya 307 entregadas, seis cuentas con movimiento, un avance del 99 por ciento. En la siguiente, vemos a Sonora, de las 218 tarjetas que están programadas y con recursos, 212 ya se entregaron, 24 cuentas ya tienen movimiento, el 97 por ciento de avance. En la siguiente, vemos a Guerrero, con 935 tarjetas programadas. Los estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, estados que tienen menos formalidad y una dispersión grande de la población, tienen muchos centros de salud y muchos de ellos llevaban años sin que hubieran tenido alguna acción. Ya son 902 las tarjetas entregadas, de las cuales 94 ya tienen movimiento, un avance del 97 por ciento. En la siguiente vemos el estado de Veracruz, mil 234 tarjetas programadas para mil 234 centros de salud, mil 221 que ya se entregaron y 71 que ya reportan movimiento, un 99 por ciento de avance en Veracruz. El estado de Campeche tiene 129, todas han sido entregadas y ya hay 58 que tienen movimiento de la tarjeta del Banco de Bienestar. La siguiente, Michoacán, de 683, se han entregado 678. Ahí vemos también al gobernador en la entrega que ha estado acompañado del personal del Banco, de la Secretaría de Bienestar y también desde luego de IMSS-Bienestar, 26 cuentas con movimiento, es un 99 por ciento de avance. La siguiente, tenemos a Morelos, 200 tarjetas programadas, 198 ya están entregadas y cuatro empiezan a tener ya acciones y movimiento, el 99 por ciento de avance allá en Morelos. En Zacatecas, 292 tarjetas. De las programadas ya se entregaron 290, ya las tienen los comités, 13 ya tienen movimiento, un 99 por ciento de avance. Aquí vemos a San Luis Potosí con 390 tarjetas programadas, 385 que han sido ya entregadas y siete con movimiento, un 99 por ciento del avance. En la siguiente, tenemos a Oaxaca, mil 212 tarjetas programadas, mil 198 ya se les entregaron a los comités, son 65 las que ya tienen algún movimiento, un 99 por ciento de avance allá en Oaxaca. Y después tenemos aquí a Tamaulipas con 381 tarjetas que están programadas, de las cuales 368 ya se entregaron, es decir, el 97 por ciento de avance y 58 que el Banco del Bienestar nos dice que ya han tenido movimiento. La siguiente, tenemos aquí a Quintana Roo, son 166 las tarjetas programadas, 163 las que ya se entregaron, un 98 por ciento de avance y 28 cuentas que ya tienen algún movimiento. La siguiente, tenemos a Hidalgo con 699 tarjetas programadas, 695 que ya se entregaron, 99 por ciento de avance y 110 tarjetas que ya han tenido movimiento, disposición de recursos o pago en puntos de venta para la adquisición de equipo médico. En la siguiente, tenemos a la Ciudad de México, 208 tarjetas programadas, 203 que ya se entregaron, 65 tienen movimiento, un 98 por ciento de avance en la entrega de tarjetas, la siguiente, por favor, es Chiapas, 997 tarjetas han sido programadas, 993 entregadas, 99 por ciento de avance y ocho cuentas que ya han tenido algún movimiento. La siguiente, es Tabasco con 495 tarjetas programadas y con recursos, de las cuales ya se entregaron 476, llevamos el 96 por ciento de avance y 11 cuentas que ya tienen algún movimiento. La siguiente, la siguiente es Puebla, 890 tarjetas programadas, 885 entregadas, ya igual un avance del 99 por ciento y 10 cuentas con ya algún movimiento y listos para empezar las acciones de rehabilitación. Y Baja California, con 117 tarjetas que han sido programadas, 116 tarjetas entregadas, es decir, solo nos falta una, un 99 por ciento de avance y 27 que ya han tenido alguna disposición de recursos. La siguiente, tenemos al Estado de México, mil 41 tarjetas son las que están programadas, 961 son las que ya se entregaron, estamos al 92 por ciento, el resto se entregan toda esta semana, en todos los casos, y 257 tarjetas que ya tienen movimiento, es decir, el Estado de México ha avanzado muy rápido también en la organización para la decisión de qué es lo que se va a hacer con esos recursos, porque ya se ha dispuesto de ellos. La siguiente, y el Estado de Yucatán. Aquí hay cuatro estados muy particulares, porque hasta aquí habíamos llegado a los 23 estados federalizados, pero hay cuatro estados en donde existe el programa IMSS-Coplamar originalmente y que después se convirtió en IMSS-Bienestar. Son unidades médicas rurales vinculadas a un hospital rural, como es el caso de Oshkushka, aquí en Yucatán, en donde estuvo el sábado antepasado la secretaria Ariadna Montiel, el doctor Manuel Cervantes, entregando las primeras 83 tarjetas. No es la totalidad de las clínicas y centros de salud de Yucatán que se mantienen en la atención y la operación por parte del gobierno del Estado de Yucatán. Aquí son las que son federales que ya eran desde antes del propio programa IMSS-Bienestar. De estas ya se entregaron las 83, dos que ya tienen movimiento y acabamos ya con esa entrega de Yucatán. El siguiente estado es Durango. Son 165 tarjetas las que tenemos programadas en el estado de Durango. Está presente el programa, sobre todo en la zona de Vicente Guerrero. Aquí estamos justo el sábado pasado, fuimos a entregar las primeras tarjetas, el resto se entregan esta semana con la secretaria Ariadna Montiel, con el doctor Calderón Alipi. Ahí fuimos a La Esmeralda, ahí en Gómez Palacio, pero fueron otros comités que ya se les entregó la tarjeta. Y el siguiente es Coahuila. Son 77 unidades médicas rurales que están en Coahuila, ahí muy cerca de Torreón, se tienen los hospitales de Matamoros, de San Buenaventura, también el de Ramos Arispe, y hay 77 UMR, unidades médicas rurales del programa Coplamar. Incluso algunos nacieron desde los años 70, 80, eran los hospitales ixtleros y demás, y ahí es a donde fuimos a entregar ahorita 19 tarjetas, el resto se entregan en esta semana. Y por último, también el día de mañana se empieza la entrega de 141 tarjetas del Banco de Bienestar para las 142 unidades médicas rurales en el estado de Chihuahua, que es el único que nos haría falta. Pero insisto, en Yucatán, en Coahuila, en Durango y en Chihuahua no es la totalidad de los centros de salud que todavía se mantienen en operación y seguramente con acciones por parte de los gobiernos de los estados. Estas son para IMSS-Bienestar, que son los estados federalizados, más los que ya existían del programa Coplamar. Y por último, si me permite, señor presidente, quisiéramos enseñar rápidamente, porque nos han preguntado mucho, de cómo se va a llevar el control de estos recursos. A la par de las tarjetas se entrega este cuadernillo de control de gastos. Es algo que ahí en las asambleas se ha ido hablando con las personas, con los integrantes de los comités. Y en este cuadernillo de control de gastos, además de que vienen todos los datos de la unidad médica, los integrantes del Comité de Salud y Bienestar de la Clínica Es Nuestra, el Comité de Contraloría Social, que también está integrado, y aquí el registro de actividades, con la comprobación del material o servicio que se ha adquirido por concepto, cantidad, costo y demás, y un espacio también para poder anexar notas o recibos. Esto nos va a permitir que la decisión que toman la gente, las personas, en el comité le podamos dar un seguimiento para saber más adelante qué otra acción pudiera ser necesaria. Y la verdad que hay un orden extraordinario, mucha emoción y sobre todo confianza en que la gente es la que mejor va y puede ejercer estos recursos. Muchísimas gracias, presidente. Es cuanto. Vamos acá. Presidente, buenos días. Pedro Villacaña, el Periódico Universal. Presidente, preguntarle, ayer ya se dio la información del resultado de las encuestas que hizo Morena, en donde se detalla que siete de cada diez personas consultadas apoyan el que jueces, ministros, magistrados sean electos por voto popular. Ocho de cada diez también apoyan que se reforme, que haya esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión sobre estos resultados en una primera pregunta? Bueno, yo creo que es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero, porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios y se deja en libertad a delincuentes a delincuentes del cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada. Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean cupulares, el pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. la mayoría quiere eso. Claro que esto es pues como un sacrilegio, ¿no? Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen las cúpulas, los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, ¿cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores, pero pues se tienen que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, a la democracia, en pocas palabras o en una palabra, a la democracia y es lo más normal porque se elige a un presidente municipal, porque se elige a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, en este caso a la presidenta de la República, y no se va a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro. Además, en nuestra historia, antes se elegía a los jueces y a los magistrados, se elegían los integrantes de la Suprema Corte y el que era presidente de la Corte, que era electo, actuaba como vicepresidente, cuando por alguna razón no se contaba con con el presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte, pero tenía la legalidad, la legitimidad, sobre todo, de que había sido electo. Por eso, cuando fallece el presidente Juárez, quien lo sustituye como presidente interino, es el presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejado, y él termina su periodo y convoca a nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones lo vuelven a elegir a él, termina el periodo, vienen nuevas elecciones y lo eligen. Esto estuvo creo que un año menos como interino porque el presidente Juárez fallece en 1872, y ya es presidente constitucional Sebastián Lerdo desde 1873 y era un poder judicial como no se ha tenido en toda la historia. había división de equilibrio de poderes y las iniciativas del Ejecutivo no todas eran aprobadas, pero estamos hablando de abogados como Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Gómez Palacio y del periodo de la República Restaurada. Luego ya en el porfiriato pues el Poder Judicial se sometió y se continuaba con la misma ley, con la misma Constitución de 1857, pero ya solamente se respetaban las formas, pero en el fondo el poder de los poderes era el Ejecutivo, era Porfirio Díaz. Hay muchos ejemplos, de cómo los jueces, magistrados, ministros, estaban subordinados al Ejecutivo y eso se mantuvo hasta ahora. Por primera vez el presidente no tiene injerencia en el Poder Judicial y no porque no quiera, sino porque el propósito es que actúen con independencia, ellos tenían la posibilidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, pero son muy conservadores y deshonestos porque actuaban así con el Inseo Peña Nieto, actuaban así con Felipe Calderón, actuaban así con Fox, Salinas, actuaban así antes con Cedillo que hasta los destituyó a todos, actuaban así con Miguel Alemán, actuaban así con Obregón, actuaban así con Porfirio Díaz, no, no, todavía el gobierno de Fox se aliaron por consigna para destituirme como jefe de gobierno, presidente de la Corte y todos los ministros apoyaron a Fox para desaforarme, sacaron hasta un desplegado, una vergüenza, estaba de presidente de la Corte Mariano Soto, imagínense eso, es hasta ahora y digo no, quisimos que fuese igual no es igual desde hace más de un siglo donde las cosas nuevas de transformación, desde la época de Juárez no es igual y no es igual porque no quisimos entrar en componendas a ver ¿qué quieres? ¿cómo nos entendemos? O como diría el clásico de la intelectualidad conservadora, con apapacho, apapachar. No, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y además respetar al pueblo, si no quieren al pueblo mínimo que lo respeten. Entonces, pensaban de que el pueblo no existía y que todo lo iban a resolver con las televisoras y con la radio y con la prensa vendida o alquilada. no, 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 ya, este es otro México, un pueblo muy consciente, muy politizado. ¿Por qué no pones los resultados? porque a veces no se entera a la gente, tan es así que estaba yo viendo que las encuestas, el 50 por ciento no estaba enterado, porque es muy difícil la comunicación, en una ocasión hablamos aquí, puede haber una noticia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y no todos los mexicanos se enteran y a veces quienes tenemos que estar informándonos en las redes pensamos que esa es la esfera de información del país y no, no, no es así, cuesta mucho que una información, una noticia llegue a todos. Cuando es una noticia así impactante, puede llegar al 70, al 80 por ciento de los mexicanos y lleva tiempo, eso también es importante, porque también hay otros sistemas de información, la gente se comunica con la conversación de boca en boca y tiene otros mecanismos de información, pero aquí está, esta fue la propuesta que hicimos, si está enterado, 51 por ciento enterado, 45 en otra encuesta y 48 en otra, o sea, la mitad. pero antes ¿cuántos se enteraban de lo que pasaba en el Poder Judicial? Era un poder clandestino, nadie sabía nada de quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los ministros, qué papel tenía el Poder Judicial, ahora es que ya se sabe más, pero llevamos tiempo informando, informando, y eso nada más nosotros y otros medios, muy pocos, por lo general los medios de información en México no han contribuido a crear una conciencia sobre la legalidad, sobre el Estado de Derecho, a informar de que existen tres poderes, el equilibrio de los poderes, hasta dónde llega la facultad de la fiscalía, antes procuraduría, cómo pasa un proceso legal de la fiscalía al Poder Judicial, quién ordena las órdenes de aprehensión o quién autoriza las órdenes de la prisión, pues ya no es el Ejecutivo, es el Judicial quien es el que sanciona el Poder Judicial, los jueces, por eso es importantísimo, porque es el poder que tiene la última palabra en todo lo relacionado con la impartición de justicia y luego los ministros, digo, los magistrados y luego los ministros de la Corte en asuntos que tienen que ver con constitucionalidad y otros temas, pero todo eso es una enseñanza, es un proceso de enseñanza de aprendizaje que se ha iniciado ahora, ojalá y continúe, pero bueno, así está. Luego, por lo que usted sabe o ha escuchado que tanta corrupción existe en el Poder Judicial, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos 20% de una encuesta, 17% de otra encuesta, 15% de otra encuesta, estos son los todos, la mayoría son corruptos, la gente dice 38%, o sea, el 38% de la gente sostiene que la mayoría, en otra encuesta 44%, en otra 40%, en otra pregunta, ¿pocos son corruptos en el Poder Judicial? 26%, pocos son corruptos, 31% en otra encuesta, 34% en otra. ¿Ningún ministro, magistrado o juez es corrupto? 5%, 4%, 2%, no sabe, no contestó, 11, 4 y 9. La otra, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Esta es la pregunta. Por elección del pueblo de México, 68%, 75%, 75%, 75%, 70% se promesa. Por la Cámara de Senadores como es ahora, 25, 21 y 18. No sabe, no contestó, 7, 4, 7. La que sigue. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados jueces y jueces del Poder Judicial? Lo mismo, prácticamente, ¿no? Por elección del pueblo de México, 68%, 73% en otra encuesta y 75% en otra. En cambio, hay quienes opinan que por el Poder Judicial de la Federación, 24%, 23%, 19%. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? de acuerdo 87% en una encuesta, 85% en otra, 89% en otra. O sea, que ya no haya castillo de la pureza, no se sanciona ningún juez, ningún juez está en la cárcel, ni ministros, ni ministros. En desacuerdo 987, ni de acuerdo ni en desacuerdo 0, 5, 2. No sabe, no contestó 4, 2, 2. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? ¿O no? Sí, 77%. En otra encuesta 83%, en la otra 81%, no, 14%. En otra encuesta 13% y en otra 12%. No sabe o no contestó 9, 4 o 7. Adelante. si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, usted votaría a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial. ¿sí? 81, y 85, no, 11, 14, 9, no sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. Esa es la metodología, son las encuestas que hicieron, el margen de error y el nivel de confianza. Pero esto es así, la gente quiere participar y elegir y no hay que tenerle miedo al pueblo, ya lo hemos dicho varias veces. Nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección, que puedan participar, yo insisto, los jueces, magistrados, ministros actuales y otros. y eso va a ayudar y ese órgano también de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hacen nada, es un órgano administrativo, emite recomendaciones, es un aparato ahí muy condescendiente, burocrático, tiene que ver un tribunal y revisar casos, a ver el juez por qué ordenaste en 24 horas que se dejaran en libertad a esta persona con todos estos antecedentes. Pero además eres reincidente porque ya lo hiciste hace tres meses con otro de hace un año igual y ahí sigues o el que le da la libertad a el señor Duarte de Chihuahua, nada más ese sentido común. ¿Qué diferencia hay entre el señor Duarte de Chihuahua y el señor Duarte de Veracruz? Nada, lo que pasa que sí, el señor Duarte de Chihuahua tiene más agarraderas, le ayudan más. entonces todo eso hay que corregirlo y yo aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar porque contratan despachos de abogados que antes esos abogados eran las estrellas porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los malaconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas. Antes yo recuerdo ojalá y todo esto se vaya convirtiendo en literatura, en en libros para no olvidar. yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas, eran famosísimos en la época de Salinas, de Cedillo, los trajes de lo más elegante, los zapatos engominados, eran como del jet set como 10 así y había algunos que hasta se anunciaban diciendo no tengo un cliente en la cárcel y me ha tocado llevar los asuntos de puras finísimas personas, pero así se anunciaban. hay abogados riquísimos con el tráfico de influencia en todo el periodo neoliberal los encuentra uno por todos lados y que está abogado del Grupo México en un tiempo la rea Evo Gómez Mon ¿y quién fue el abogado en este otro asunto? Gómez Mon ¿y quién es? Gómez Mon y así y no quiero hablar de otros muy influyentes porque se enojan bastante además son ya muy conocidos pero el influyentismo en el Poder Judicial a todo lo que daba y sí pero ya ahora estoy viendo que se está moderando porque pensaban que el pueblo estaba dormido nunca imaginamos y se creyeron las mentiras cayeron el autoengaño de la burbuja que crearon por los medios entonces entre ellos cayeron en el regodeo en la autocomplacencia pero están completamente divorciados del pueblo lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día dos días para reflexionar sobre lo que había sucedido le siguieron no no estamos mal el que está mal es el pueblo está muy mal el pueblo si nosotros les quitamos las cadenas y ellos volvieron a ponerse las cadenas falta el informe de de Claudia X. González ¿qué pasó? ojalá informe y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero cuánto recibió de quién cómo se distribuyó cuánto a los candidatos cuánto a los partidos cuánto a los medios cuánto a las redes sociales cuánto costó la guerra sucia cuánto costó el AMLO narcotraficante presidente narco o todo fue cooperación gratuito si la coopermex cuánto aportó pero pero el que manejaba todo porque era el coordinador era Claudio y él es el que tiene que informar porque ahora pues le echan la culpa a los partidos y si tienen culpa a los partidos pero no nada más los partidos y le echan la culpa a los candidatos a la candidata no hay este pues hay una corresponsabilidad y hubo una dirección quien este atrajo convenció a Aguilar Camín a Krause a Castañeda y sobre todo las aportaciones de cuánto fueron pues cómo informan los partidos de sus gastos y por qué no van a informar quienes participaron y evidentemente utilizaron dinero no sólo de México sino del extranjero y es también como para decir basta de hipocresías ¿cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? se necesita ser cara dura y además ¿cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas todos tenemos el derecho a la obligación a informar que no se olvide eso incluso a los que aportaron ya no como antes pero sí hubieron empresarios que aportaron entonces pues ellos tienen que pedir cuentas a Claudio oye me dijiste de que todo iba a salir bien de que este se iba a ganar tú me trajiste las encuestas de ¿cómo se llaman? más y cóler ¿cuánto costó financiar eso? más y cóler y la otra la de no la de Gea Isa ¿eh? Gea Isa ¿o cuál? Gea Isa vinculada al que fue del CISEN con Calderón sin enojarnos no nada más es a ver informemos y es de sabios cambiar de opinión pero bueno Presidente como segunda pregunta y aprovechando que hoy es el martes de la salud el domingo pasado en Lerdo Durango usted mencionó que confiaba que los gobernadores de Coahuila Manolo Jiménez y de Durango Esteban Villegas se podrían sumar al programa de Infine Star ellos le expresaron esta intención usted se los propuso o cuál es el tema ahí para que ellos se puedan sumar a este programa Bueno hay una buena relación con los gobernadores de Coahuila y de Durango independientemente de la cuestión política electoral hablé de que una cosa son las elecciones los partidos y otra cosa es el gobierno y si se trata de la salud pues pueden haber diferencias políticas ideológicas pero la salud del pueblo debe estar por delante y ellos están en posibilidad de que se logre la incorporación de los estados a el programa IMSS Bienestar es que es voluntario nosotros le hicimos la propuesta a ver en vez de que se les entreguen fondos porque la Secretaría de Salud era como una oficina de Hacienda la desmantelaron completamente la Secretaría de Salud Federal le dejaron como 10 hospitales y los institutos y todo el sistema de salud lo descentralizaron con el compromiso de que la Secretaría de Salud les iba a entregar los fondos a los estados todo esto reforzado aunque la descentralización fue anterior con el sistema del seguro popular que ni era seguro ni era popular entonces les daban el dinero les mandaban el dinero a los estados no todos los estados lo aplicaban en salud y era un desastre el sector salud a nivel nacional estaba peor cuando llegamos aunque parece increíble el sector salud que el sector educativo ya ven cuánto se habló de la educación y del atraso en la educación y de las mal llamadas reformas o la llamada reforma educativa que porque estaba muy mal la educación y claudio precisamente y todos estos grupos conservadores que querían la privatización de la educación hicieron una campaña en contra de las maestras de los maestros de México culpándolos del atraso educativo en el país y quisieron imponer por la fuerza la llamada reforma educativa metieron a la cárcel a maestros reprimieron tuvieron asesinatos todo con ese propósito y siempre se hablaba de lo educativo y no se hablaba de la salud y resulta que lo de la salud en silencio porque como se robaban todo el dinero y repartían a todos nunca se dio a conocer que había centros de salud que estaban cerrando que cerraron muchísimos centros de salud porque no había médicos y porque no llegaban las medicinas es más estaba por desaparecer el primer nivel de atención médica estaba por desaparecer los centros de salud que se habían creado durante mucho tiempo 11 mil pero nadie hablaba de eso ¿cómo van a hablar de eso? si se robaban todo el dinero de la compra de medicinas de equipos el Issste lo hicieron pedacitos lo privatizaron quirófanos privatizados a una empresa el quirófano de un hospital del Issste la ambulancia privatizada las camillas privatizadas los laboratorios privatizados y detrás de todos esos contratos políticos ex directores del Issste o políticos en general en la compra de medicamentos sin duda acaba de darse la transición en el Estado de México y las farmacias en los hospitales estaban concesionadas eran privadas las farmacias en los hospitales públicos de empresas de políticos llegaban hasta los medios de comunicación o sea está demostrado que el programa de Lore de Mola recibía dinero de empresas farmacéuticas de este tipo entonces por eso no se sabía nada pero estaba peor que el sistema educativo tan es así que nos costó menos echar a andar el sistema educativo cuatro acciones básicas que ya están funcionando un trato digno a maestras a maestras nunca más humillarlos ofenderlos todo eso que hicieron no hemos tenido huelgas no se ha dejado de dar clases se han portado a las maestras los maestros de lo mejor eso acompañado de mejores salarios más prestaciones entonces lo primero ahí va ya salario mínimo para los maestros ya no no puede un maestro ganar menos del promedio de lo que gana un trabajador inscrito en el seguro social ahora son 16 mil los 17 mil pesos mensuales lo segundo lo segundo los contenidos de los libros que eran libros hechos para seguir impulsando el pensamiento conservador individualista egoísta ahora ahora los contenidos de los libros de texto son científicos pero con dimensión social por eso no les gustó a los conservadores y amparos y demás afortunadamente se resolvió eso ya está lo segundo lo tercero las becas porque puede estar el maestro la escuela pero si la gente no tiene para darle a sus hijos lo básico aunque sea gratuita la educación necesitan llevar algún alimento el pasaje es el programa de becas pues más grande en la historia de México más de 12 millones de estudiantes becados y cuatro la escuela es nuestra alrededor de mil perdón 170 mil escuelas de educación básica han recibido así como la clínica es nuestra de ahí este copiamos el modelo se le entrega a la sociedad de padres de familia lo que les corresponde y ellos los padres de familia resuelven en qué usar el dinero para el mantenimiento de la escuela cuatro acciones ya pero salud no no costó muchísimo problemas estructurales fíjense el daño que causaron con rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en realidad no había presupuesto para la educación pública porque el propósito era la privatización bueno el resultado que no tenemos los médicos que requieren nuestro país hacia allá nos llevaron ese es el saldo de esa política irresponsable en materia de salud ahora vamos a tener todos los médicos que hicimos un gran esfuerzo de ampliar las becas vamos a dejar pues más de 100 escuelas de medicina en todo el país y tenemos que agradecer al gobierno de Cuba al pueblo hermano de Cuba que nos han ayudado con especialistas tenemos 900 especialistas de Cuba que están trabajando en la Sierra de Nayarit que están trabajando en Zacatecas en Fresnillo que están trabajando en los lugares más apartados 900 porque no es fácil no se tienen muchos especialistas y que vaya un especialista a un hospital rural y tienen razón porque pues ya tienen a sus hijos que tienen que ir a la escuela pero si hay quienes aceptan ir ahora sería muy bueno que explicaran que para calificarlos los médicos generales que quieran tener especialidad se les va a dar un punto adicional si fueron a trabajar a zonas rurales apartadas se lo pueden lo puedes explicar y otros estímulos si muchas gracias presidente como se ha mencionado pues se han buscado diferentes estímulos incentivos para algunos médicos en el caso de especialistas de las especialidades troncales pediatría ginecología cirugía medicina interna para áreas de urgencias urgenciólogos también en 282 hospitales rurales la convocatoria que lanzamos incluía un bono de 10 mil pesos en promedio porque son dos zonas pero es como de 10 mil pesos con lo que estos médicos además de que entran directamente con una base con una plaza de base tienen este incentivo pero son incentivos específicamente para estos 282 hospitales rurales hospitales básicos comunitarios integrales se hicieron muchas tipologías durante muchos años en las secretarías de salud de los de los estados pero también para algunos hospitales generales que tienen esa denominación pero que están en municipios de alta o de muy alta marginación entonces esos son los bonos para médicos especialistas que van a estos hospitales la definición era de fondo como dice el presidente era estructural estos hospitales que se crearon muchísimos durante varios años en esta idea que sólo el hospital debe de importar en un sistema de salud abandonando el primer nivel de atención donde se pueden resolver el 80% de los padecimientos o detener la evolución de las enfermedades muchas veces tenían el quirófano pero no tenían el cirujano o tenían el quirófano pero no tenían el anestesiólogo entonces eso es lo que se está procurando que los hospitales tengan productividad sobre todo quirúrgica y atención en las consultas en pediatría por ejemplo y el otro estímulo que acabamos que trabajamos con el doctor Alcocer y con todo el área de Cifrus que es el comité que está todo el tiempo evaluando y diseñando el examen nacional de residencias médicas es uno de los exámenes más famosos por sus dificultades que también se ha demostrado que el puntaje estaba más determinado por cuántas becas daban las instituciones por cuánto presupuesto tenían no por cuánta necesidad o porque tuvieran malas calificaciones se ha duplicado más que duplicado el número de becas para residentes de especialidad pero para los médicos generales que están preparándose para el examen o que lo acaban de presentar quizá para alguna especialidad y no lo aprobaron se estableció que estos contratos para ir a centros de salud aquí ya no son hospitales para ir a centros de salud para la cobertura de los turnos y que logremos abrir de lunes a domingo son contratos de dos años y con esos contratos se tiene una garantía que tendrán un punto adicional en el Enarm un punto en el Enarm es algo muy muy importante es un gran incentivo pero lo estamos haciendo también en el conocimiento que una persona que un médico general una médica general que acude a esos centros de salud también tiene una formación un aprendizaje y una experiencia de vivir en zonas remotas apartadas en donde la gente además está siempre muy ávida de atenderlos de acompañarlos en estos comités ahora que los estamos activando de la clínica es nuestra muchas veces la solicitud es que el cuarto para el médico tenga su aire acondicionado porque o el baño que esté en buenas condiciones porque para ellos es muy importante la presencia permanente de esos médicos entonces bonos para médicos especialistas para hospitales comunitarios básicos e integrales y el punto en el Enarm para los contratos de médicos generales para centros de salud gracias presidente solamente para puntualizar los gobernadores los dos gobernadores de Coahuila y de Durango le expresaron entonces su apoyo a que se puedan sumar a este programa Sí, lo que pasa es que se va a llevar tiempo porque es un proceso se requieren varios pasos ¿lo explicas? Sí Muchas gracias presidente efectivamente como saben hay nueve estados que aún no se han federalizado Aguascalientes Guanajuato Querétaro Chihuahua también está Durango Coahuila Jalisco y Nuevo León en este caso en los cuatro estados donde ya había presencia del programa pues por ejemplo las acciones de la clínica es nuestra se están llevando a cabo y también la cobertura que hasta el fin de semana de lunes a domingo en los centros de salud pero esto está acompañado de subsidios para inversión en obras subsidios para adquisición de equipamiento la conciliación que se hace para la basificación de todos los trabajadores que están en hospitales o centros de salud que están asignados a la atención médica y que tenían contratos precarios es decir contratos muy bajos o sin prestaciones de ley y que muchas veces llevaban años entonces todos esos procesos se van haciendo además del diagnóstico que además en todos los estados ya lo hemos llevado a cabo en Aguascalientes en Durango en Coahuila ahora el tema había surgido también porque había un grupo de trabajadores que se habían contratado durante la pandemia para atender la pandemia pero también para atender otros temas tanto en hospitales como en centros de salud eran contratos de una nómina que se había generado en todos los estados del país a partir de Insabi esta nómina la ha estado pagando el IMSS Bienestar a pesar de que no hay federalización en estos nueve estados entonces un poco el diálogo que se mantuvo tanto con el gobernador Manolo Jiménez y también desde diciembre enero febrero en marzo volvimos a hablar con el gobernador Esteban Villegas estaba en función de que no afectáramos al trabajador por la decisión que estaba tomando o estaba pensando un gobierno estatal ahora en el caso de Coahuila y de Durango y seguramente será igual con el resto de los estados el planteamiento es que durante los próximos tres meses a los trabajadores de Coahuila que todavía no han sido reasignados por parte de IMSS Bienestar alguna unidad rural o incluso en otro estado y en Durango igual tengamos la cobertura los próximos tres meses es decir julio agosto y septiembre y en esa etapa darnos el tiempo para hacer el plan para incorporarlos a IMSS Bienestar es importante porque esto tiene muchos beneficios para un gobierno estatal para las Secretarías de Salud simplemente una nómina de personas que no estaban basificadas que tenían contratos eventuales precarios etcétera como la del Estado de México por poner algún ejemplo es de cerca de nueve mil trabajadores y cuesta cerca de cuatro mil millones de pesos al año hay estados no todos seguramente pero hay estados que no pueden asumir esa carga que está asumiendo el gobierno federal lo mismo con los hospitales abandonados que están en estas entidades no federalizadas el IMSS Bienestar no es el seguro popular que reparte dinero para que a las secretarías de salud el IMSS Bienestar invierte en los hospitales que opera el IMSS Bienestar basifica a los trabajadores con plazas ya del IMSS Bienestar no de las secretarías de salud mejora los términos del abasto y demás con la federalización además de muchos otros procesos que tienen que ver con la transferencia de los inmuebles la adquisición de equipo el mantenimiento de los equipos la contratación de los servicios generales que también muchos de ellos estaban privatizados y se está buscando cada vez más que sean realizados por las propias instituciones en casos por ejemplo de higiene y limpieza la limpieza de los hospitales en el IMSS en el Issste se hace de manera institucional porque la limpieza de un hospital no es nada más en las áreas públicas también es en los quirófanos en los laboratorios en donde se preparan los alimentos en fin entonces es un proceso largo ha habido una conversación pero no queremos afectar a los trabajadores por eso planteamos estos dos gobiernos estatales de Durango Coahuila darnos estos tres meses para poder tener esa definición y pues ya en definitiva en septiembre saber su incorporación a IMSS bienestar además perdón presidente una cosa adicional en el caso en particular de Coahuila las personas sin seguridad social es cerca del 17 y 18 por ciento de la población total del estado Coahuila es uno de los estados con más formalidad en el empleo por diferentes razones históricas la minería las plantas automotrices en fin entonces es un porcentaje bastante menor de la población que sería transferir bienestar el caso de Durango es distinto Durango si tiene zonas cerca del 40 por ciento de la población que carece de seguridad social Presidente por último Cuando empezamos y es interesante cuando empezamos a federalizar la mayoría dijo sí estamos de acuerdo porque significa que la federación se haga cargo del sistema de salud pública y ya no es el gobierno del estado hubieron tres causas por las que algunos no aceptaron yo me quiero quedar con la primera pero voy a mencionar las tres la primera es de que ellos lo hacían mejor que ellos podían prestar el servicio de salud mejor y dijimos adelante vamos a incluso a competir esto es voluntario la segunda era el compromiso que tenían con estos distribuidores de medicamentos las empresas estas distribuidoras de medicamentos vinculadas con políticos y con medios de comunicación porque si tenían contratos de medicamentos pues también incluía el apoyo de la publicidad era una especie de chayote médico que el chayote es muy saludable pero bueno hablando en plata compromisos y la tercera aunque parezca increíble es una cuestión ideológica que les molesta algunos y los entiendo y los respeto les molesta la gratuidad aunque parezca increíble ¿cómo va a ser gratuita la atención médica y las cuotas de recuperación no entienden de que la salud es un derecho no es una mercancía nos costó trabajo incluso con los que aceptaron pero me da mucho gusto que por ejemplo había resistencias en los institutos nacionales de salud y ya quienes van a el instituto de cardiología gente humilde recibe tratamiento de primera porque son médicos de lo mejor del país y del mundo y cateterismos gratuito pero eso no les gusta a muchos para ellos eso es populismo paternalismo enseñales a pescar no les des pescado si nada más que no hay agua ni hay pescado este claro que lo ideal es que mejoren los ingresos que todos tengamos trabajo repito que sean buenos los salarios y que con recursos se paguen satisfactores como la educación como la salud ¿no? otras necesidades pero todavía aunque hemos avanzado mucho hay 36% de la población de nuestro país en la pobreza que viven al día entonces por esa razón ahora es distinto y pues son de las cosas que me tienen muy contento estoy muy contento en estos últimos tiempos porque la presidenta electa conoce bien todos estos programas y ella le va a dar continuidad imagínense si no hubiese sido así bueno hasta lo dijeron en campaña que iban a privatizar la salud lo dijeron que si alguien se enfermaba que lo iban a mandar a un hospital y si le faltaba la medicina a una farmacia y que el gobierno iba a pagar el hospital y iba a pagar la medicina en la farmacia y iban a hacer su agosto los de los hospitales particulares farmacias no estoy en contra de ellos es una concepción distinta pero también a cuantos les iban a dar ese apoyo si es que iban a cumplir con eso pues a muy pocos aquí es un programa universal es para todos no importa la condición económica social de la gente entonces si se está avanzando nada más también que nosotros nos vamos a quedar en 23 si acaso 24 ya no nos alcanza más el tiempo y la próxima administración pues va a resolver libremente qué pasa con los estados que no se incorporaron en esta primera etapa Presidente y por último cuál es el reporte que tiene del asesinato del presidente electo de Copala Guerrero que fue asesinado muy lamentable porque este fue un ajusticiamiento fueron directo a él fue un un camión de pasaje pero bajaron a los pasajeros para hacer creer que era un robo y no alguien vio en el teléfono la foto para identificarlo lo asesinaron cobardemente presidente presidente municipal Copala de la Costa Chica de Guerrero ya estamos trabajando en la investigación es un asunto local hay acusaciones anteriores tenía él protección aunque no lo había solicitado se decidió en la comandancia militar de Acapulco que se le diera protección pero antes de salir pidió que no lo acompañaran dejó el escrito diciendo que iba a regresar y que al regreso se encontraba con los que lo estaban cuidando pero pues lamentablemente lo asesinaron es un ex marino presidente municipal y el interino también es un ex marino y participó en la elección buenos días Liliana piña de tiempo punto com punto mx y en mi primer tema presidente es acerca de los comentarios que están diciendo algunos articulistas y personas en redes sociales en donde se cuestionan si usted palomeó a algunos integrantes del gabinete de la futura presidenta Claudia Sheinbaum qué opinión le merece estos comentarios que se están haciendo y también saber si tiene pensado reunirse con los senadores y diputados electos lo primero pues es este falso voy a recordar como era antes el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto su sustituta en este caso no fue así yo no este fui el que decidió no hubo dedazo porque eso se olvida y fue la gente por lo mismo esto para los jóvenes si se tiene que tomar una decisión lo mejor para no equivocarnos es preguntar y hay que preguntarle al pueblo esa es una lección lo otro tuvimos la suerte la dicha de que el pueblo eligió muy bien esa es otra prueba de que el pueblo aunque no les gusta a los conservadores que se sienten sabión dos el pueblo es sabio el pueblo sí es sabio se equivoca menos tiene un instinto certero sabe lo que le conviene y lo que no le conviene entonces eligió muy bien lo otro es que yo no quiero ser líder moral ya lo he dicho muchas veces ni jefe máximo ni caudillo mucho menos cacique yo ya termino en cien días y me jubilo y lo sigo diciendo para que se vaya internalizando muchos que me conocen por mis convicciones saben que soy congruente y que la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y que no estoy acostumbrado a la hipocresía a decir una cosa y hacer otra pero lo repito y lo repito porque puede ser que alguien dude sobre todo los simpatizantes nuestros y que vayan a tener la idea de decir vamos a ir a ver a Palenque a nuestro compañero para platicar con él para que nos ayude para que nos ponga en comunicación con la presidenta no voy a poder hacerlo yo ya me retiro por completo voy a atender a mi familia y eso ya les dije no se habla de política yo voy a estar trabajando en mi investigación sobre el México prehispánico ya estoy reuniendo mi bibliografía básica mis libros básicos como 80 100 porque no quiero salir a buscar un texto o no quiero ir a un archivo no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto no va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante no voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz que la amo mucho y que me ha ayudado bueno nada más con aguantarme ya imagínense con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio entonces cuando yo venga pues voy a ver cómo le hago pero voy a estar allá entonces no estoy metiéndome en nada en nada además le tengo un gran respeto a la presidencia electa la admiro es muy inteligente académicamente es doctora hay quienes no toman mucho en cuenta esto porque el general Cárdenas apenas concluyó la primaria y es el mejor presidente del siglo 20 y es el presidente que le tenía más amor al pueblo un profundo amor al pueblo nadie como él entonces lo académico es relativo pero hay quienes sí consideran esto importante y yo también pienso que es muy importante sobre todo cuando se trata de profesionales científicos con dimensión social humanistas y eso es Claudia agréguenle que es honesta agréguenle que tiene experiencia hablamos de obras de agua de infraestructura para el agua hablamos de viaductos hablamos de carreteras y nos entendemos porque ella sabe de eso Claudia fue entre otras cosas supervisora designada especialmente para que se concluyeran los segundos pisos en la Ciudad de México y sabe lo que es una trabe y sabe lo que es construir un puente con una lanzadora o sea que por cierto ahorita les voy a mostrar algo que me dio mucho gusto de un puente con una lanzadora que es el segundo o el tercer puente con más claro en el país que ya vamos a terminar yo estoy muy contento con ella además conoce a todos los servidores públicos del gobierno federal es un gran equipo ella tiene también muy buenos profesionales también con dimensión social comprometidos con la transformación pero bueno van a seguir especulando nuestros este compañeros algunos y sobre todo nuestros adversarios no les parece nada pero también no hay que pelearse no hay que engancharse en discusiones y en pleitos no 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 hay que pensar más en los jóvenes y sí estoy muy contento con con lo de la presidenta no agréguenle sino pongan en el centro de que es la primera mujer presidenta de México ahora porque todavía está fresco lo de la elección pero vamos a ver cuando vaya pasando el tiempo la primera presidenta ahora que estuvimos en Durango de ayer era el primer presidente de México Guadalupe Victoria de Tamazula Durango de la primera república federal mil ochocientos veinticuatro inició su periodo y ahora dos mil veinticuatro doscientos años la primera presidenta de México y de América del Norte entonces no que más le podemos pedir a la vida sobre todo nuestra generación yo recuerdo que algunos que estaban por el conservadurismo hombres mujeres de poca fe decían es una generación la nuestra fracasada perdida yo no estaba de acuerdo con eso porque sí estábamos en plena decadencia todo el periodo neoliberal al que ellos contribuyeron a establecer y fortalecer todo el periodo neoliberal fue un periodo decadente un proceso de degradación progresivo porque no era una crisis que sólo tenía que ver con lo económico con lo social no, no, no todo pérdida de valores desintegración de las familias terrible entonces decían también para justificarse y sentirse críticos es una generación decadente sin analizar las causas sino quién llevó a la decadencia al país y qué papel jugaron ellos no, nada más todo fue un fracaso toda nuestra generación decadente pues no resultó que no resultó que este esta generación al final nos da la oportunidad de iniciar una etapa nueva le da nueva viabilidad a la nación entonces sí es interesantísimo lo que está sucediendo también dices presidente si tiene pensado pon la foto sí es que miren ya se cerró se terminó de lanzar el puente a ver si tienes una ya se unió son 700 metros un poquito más de claro en la angostura allá en la presa la angostura en el municipio de la concordia este puente va a ayudar mucho y otro que estamos haciendo pero de eso sabe claudia claudia incluso sabe qué empresa es es una empresa mexicana acaba de fallecer el señor sacaron los hijos y se necesita la infraestructura para el país porque esto son empleos es bienestar entonces estamos muy contentos con claro y esto también ya van a empezar a pasar los carros para el otro puente esto lo vamos a inaugurar como en julio agosto y es un camino nuevo por estos dos puentes de frontera Comalapa límite con Guatemala a Tuxtla de manera directa nos vamos a ahorrar como dos horas y media tres horas de camino con esta es un camino que comunica de Tuxtla a la Sierra de Chiapas que es una de las regiones más pobres de México incomunicadas por eso también allá ahora hay violencia estamos trabajando para enfrentarla y vamos a seguir en eso gracias presidente acerca de los senadores y diputados electos si tiene pensado reunirse con ellos pues yo creo que sí yo creo que sí porque ellos van a entrar a principios de septiembre no el primero de septiembre a ver si antes en agosto me puedo reunir con ellos pues para intercambiar puntos de vista explicar a ellos lo que se ha hecho lo que consideramos nosotros falta por hacer agradecer agradecer el apoyo del poder legislativo porque sin el poder legislativo no se podría avanzar la cooperación del poder ejecutivo el poder legislativo y el judicial que quisimos buscar que se reformaran para limpiar de corrupción el país porque eso tiene que ser lo prioritario desterrar por entero la corrupción de México así si me preguntan cuál es el objetivo principal o cuál era el objetivo principal cuando llegó al gobierno desterrar la corrupción cuál es ahora el objetivo principal seguir desterrando la corrupción cero corrupción cero impunidad porque eso es lo que permite tener entre otras cosas una fuente de financiamiento segura porque rinde el presupuesto y se puede distribuir y alcanza a todos si hay corrupción el presupuesto no alcanza porque se lo roban el problema de México no es el presupuesto público el problema de México es la corrupción si no hay corrupción hay presupuesto le voy a mostrar la recaudación de ayer esto no se daba antes porque no pagaban impuestos los de arriba ahora todos contribuyen ahora sí puedo hablar de contribución y no de impuesto y agradecerle mucho a los contribuyentes pero a ver si nos manda Laurita este el dato de recaudación entonces si no hay corrupción se tienen ingresos no se endeuda al país se tiene autonomía y ese dinero se distribuye con justicia alcanza a todos beneficia a todos además si no hay corrupción una obra que cobraban en mil millones se construye con 300 tres veces menos esa obra que la hacían en tres años se hace en uno el tren Maya en ningún país del mundo se hace una obra así ni en el tiempo ni en el costo quiero que me respondan que me repliquen los expertos ni en tiempo ni en costo ni en bienestar empleo generados pero sin corrupción con corrupción se hace en tres sexenio y tres veces más el costo miren al 17 de junio hoy estamos a 18 este es de ayer solo en tributarios sin impuestos el año pasado teníamos recaudados dos billones 32 mil millones al 17 de junio del 23 hoy digo ayer dos billones 374 mil un incremento de 342 mil millones de pesos en términos reales es decir descontando inflación 11.7 todos los ingresos de 2.370 a 2.638 268 mil más 6.4 en términos reales si se tienen finanzas públicas sanas pues hay seguridad por eso puedo hablar del Fondo Monetario Internacional si no no podría hablar de ellos no si vamos a necesitarlos no le hace que nos pidan después en las llamadas cartas de intención que privaticemos hasta los templos porque así era te vamos a dar una línea de crédito pero tienes que hacer esto 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 no vas a aumentar los salarios ya no vas a invertir en educación para que avance la privatización en la educación tampoco en la salud no vas a fomentar el campo porque vas a comprar los granos en el extranjero no vayas a construir refinerías vas a seguir vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas esas eran las condiciones que ponía cartas de intención entonces por eso es bueno combatir la corrupción porque es libertad no es un asunto sólo ético moral sino es liberar muchos fondos que permiten el desarrollo del país lo mismo la austeridad si todo se queda en el mismo gobierno todo el presupuesto es para tener aparatos burocráticos onerosos improductivos para que haya sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos que se puedan ir a viajes al extranjero sin autorización hacer turismo político a costillas del erario si eso no se controla no no alcanza es como antes un gobierno mantenido y bueno para nada entonces si ha funcionado esto que nosotros llamamos humanismo mexicano y va a seguir funcionando gracias presidente por último el gobierno de estados unidos paró la importación de aguacate desde michoacán preguntarle que reporte tiene que nos puede comentar al respecto esto ya que fue luego de un incidente de que involucró a inspectores de envío gracias si ya se está viendo ya se está buscando un acuerdo siempre hay estas medidas unilaterales pero pues esas son sus políticas afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera pero lleva tiempo si se han logrado cambios importantes sin embargo ahora se enrarece todo por las elecciones porque están dan a todo lo que da las acusaciones de un lado y de otro pero acá los expertos nuestros opinólogos no hablan de polarización ojalá y en los medios hubiese una sección objetiva en español sobre cómo está la contienda en Estados Unidos para que vea la gente de que aquí somos diplomáticos respetuosos hay mucha urbanidad política allá con todo respeto se dan durísimo nosotros nos quejamos que la guerra sucia aquí y sí porque esos modelos vienen de allá eso de AMLO presidente narco viene de allá pero eso no es nada en comparación con lo que sucede en Estados Unidos ahí como se dice coloquialmente llegan a puerta de autoridad los asuntos pero pues aquí no no hay problema y ya vamos a ver lo del aguacate se consume mucho en Estados Unidos mucho 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 y hay buena relación para que haya entendimiento presidente presidente buenos días vicente serrano conductor de sin censura si me permite dos planteamientos pero antes respetuosos recordatorios si me permite porque hace algunos años aquí le planteamos en el equipo de sin censura el caso del ejido Antonio Rosales muchos de estos señores en pie de lucha exigiendo justicia por las tierras capeta maya más de mil hectáreas en abojó a sonora siguen esperando que se destrabe esto que parece empantanado entre la falta de empatía de funcionarios en sonora la procuraduría agraria la sedatu y siguen esperando justicia presidente yo sé que usted está enterado de este caso y el otro recordatorio hace más de un año estuve aquí para contarle el caso de la clínica San José en abojó también mientras se cristaliza esto que ha anunciado el director Soé Robledo de mejorar la situación de la salud pública pues sigue el abuso de las clínicas privadas y parece que no tienen contención y con total impunidad cobran yo le mencionaba hace más de un año un caso de negligencia médica que cobró la vida de mi papá usted me prometió me dijo que lo iba a ver el secretario de salud y bueno pues nada más recordarle este caso que no se ha visto porque después de esa denuncia se vinieron una ola de denuncias precisamente de la gente que han perdido sus terrenos sus casas sus ahorritos para poder pagar por el tratamiento la salud o la atención de sus seres queridos porque todavía no hemos llegado pues a tener esa salud pública que merece la gente allá en Sonora y va a estas clínicas que le cobran lo que les da su regalada su regalada gana presidente y disculpe que me emocione por el caso personal ahora sí los planteamientos presidente estamos a punto de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden anuncia un alivio parcial migratorio el día de hoy podría beneficiarse hasta un millón de personas entre esposos esposas hijos hijas de ciudadanos estadounidenses también cientos de miles de soñadores de dreamers usted hablaba de convencer le respondía la compañera de convencer en esta buena relación con Estados Unidos usted se siente responsable que su tesón su convicción su insistencia lleve el día de hoy al presidente Joe Biden a anunciar este este decreto esta orden ejecutiva para beneficiar insisto parcialmente a cientos de miles o hasta un millón de inmigrantes indocumentados presidente si mira primero decirte que los dos asuntos que planteaste vamos a continuar atendiéndolos tanto el asunto agrario le voy a pedir personalmente a Luis Hernández que es el procurador agrario que vea esto y que a ver si tenemos una respuesta lo más pronto posible y aquí el doctor Alcocer para la cuestión médica vamos a seguir adelante es muy buena la noticia de que van a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos sobre todo los estudiantes los jóvenes es digno de reconocimiento el que el presidente Biden actúe de esta forma nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia esto como tú lo señalas aun cuando es parcial ya es un avance y celebro que el presidente Biden lo esté haciendo hay toda una corriente antimigrante en Estados Unidos usan el tema migratorio con propósitos electoreros politiqueros y el que él tome esta decisión habla muy bien de que es un nombre con convicciones y que está ofreciendo opciones alternativas para el tema migratorio y lo ha venido haciendo no olvidar dos cosas del presidente Biden una que permitió la entrada legal de migrantes es el primero que abre la puerta para que mediante procedimientos legales se pueda llegar a Estados Unidos antes no había eso todo era el poder entrar sin opciones sin alternativas legales sólo existía lo del asilo pero no era una vía eficaz ni masiva ahora son miles los migrantes que han hecho sus trámites y que ya están en Estados Unidos ya deben de ser alrededor de 500 mil de distintos países y lo otro que tiene que ver con lo mismo es que el presidente Biden es el único que no ha hecho muro no ha construido muros la última conversación que tuvimos me informó de que estaba autorizando y esto corresponde sólo al presidente de Estados Unidos abrir sí acordar abrir tres nuevos puentes fronterizos le comenté por teléfono entre otras cosas va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros pero que construyó puentes muy bien y se ha ido avanzando en esto de hacer conciencia en autoridades los mismos ciudadanos de Estados Unidos que tenían una postura muy antimigrante yo recuerdo que al principio del gobierno del presidente Trump después de su campaña llegó una pareja está la crónica de estadounidenses a comer a un restaurante en Texas muy bueno de muy buena comida y le pusieron en la servilleta al término la familia excelente la comida excelente el servicio pero no queremos mexicanos así estaba yo tengo pues el honor de haber llevado una buena relación con el presidente Trump y recuerdo muy bien que por primera vez después de esa política antimigrante en una carta me reconoció por primera vez de que el problema de la migración no se iba a resolver solo cerrando las fronteras militarizando las fronteras sino que había que atender las causas ahí tengo la carta pero les estoy hablando de 2019 y luego en el 20 que voy a la Casa Blanca su discurso es un reconocimiento a los mexicanos que viven trabajan honradamente en Estados Unidos y contribuyen al desarrollo de esa gran nación de Trump entonces lo que está haciendo el presidente Biden muy bueno lo celebramos lo reconocemos y es el camino a seguir estamos teniendo buenas relaciones estamos mantener buenas relaciones políticas de buena vecindad ir haciendo a un lado el afán intervencionista respetar las soberanías de los pueblos de las naciones y la cooperación económica que en eso se ha avanzado muchísimo presidente pero esto que va a anunciar Joe Biden es parte de lo que usted le ha planteado no es parte de las circunstancias de la nueva política de la nueva política yo nada más digo la sonrisa lo delata presidente no 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 les voy a mostrar los 10 puntos que le leí hace 6 meses nada más uno el primero a ver si pone los 10 puntos pero pero habla de un de un liderazgo que usted encabeza de México con esto de reconocer no él es muy experimentado políticamente él tiene muchos más años en política que yo tiene mucha experiencia política nos identificamos por eso platicamos cuando hemos estado platicando solos y llegan ya ven cómo son las cosas de las agendas empiezan a llegar con tarjetas de que ya se les acabó el tiempo y él las hace a un lado las hace a un lado quiere seguir quiere seguir platicando o sea es buena la comunicación pero miren el primer punto entonces sí presidente regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DAC se va avanzando pero eso es exactamente lo que va a anunciar hoy solamente que en lugar de 5 años viviendo en Estados Unidos van a ser 10 y limitado porque son muchos más pero ya es un avance que en una campaña un candidato diga esto sin temor a que lo van a cuestionar porque está abriendo las puertas a migrantes que llevan droga o que van a cometer ilícitos o que son maleantes porque ese es el discurso falsario ofensivo hacia la migración entonces ya es un avance y es digno de reconocerlo Presidente y en el segundo planteamiento si me permite vamos de una campaña de todo es culpa de López Obrador desde Xochitl Galvez que ayer dice que el país se está desmoronando a un Claudio X. González con mucho respeto presidente que lo llama inepto hasta los chuchos que dicen que es culpa de usted que pierde el registro del PRD ¿qué llamado haría para que después de esto de todo es culpa de López Obrador no se vaya a convertir una campaña con la doctora la presidenta electa Claudia Sheinbaum en una campaña constante de tono misógino porque creo que es evidente lo grosero de las campañas contra la doctora entre que usted le impone y usted le dicta y en medio de esa campaña en medios y rivales políticos hay luces quiero mencionarle la columna que escribe mi compañero y amigo el abogado César Gutiérrez Priego que pregunta ¿está listo el ejército para tener una comandante supremo mujer? y dice los generales mexicanos en especial los generales de división tienen claro que tendrán una comandante supremo mujer a quien respetarán y cuidarán sin ninguna restricción leales al juramento que les obliga su investidura una reflexión presidente acerca de este tema que me parece fundamental cuando usted se retire y que quede al frente del país la primera mujer ¿qué reflexión hace hacia el interior de las fuerzas armadas del ejército y sobre esta campaña misógica que casi que casi está firmado los llevará a decir que al interior de las fuerzas armadas no aceptan que una mujer lleve las riendas del país yo creo que lo primero pues ellos tienen que hacer una reflexión serena tranquila de lo que sucedió porque no tuvieron resultados favorables y no continuar con lo mismo yo creo que eso es elemental si no hay resultados en política aunque yo no estoy de acuerdo del todo se dice lo que cuenta son los resultados no estoy de acuerdo del todo porque no estoy de acuerdo de que el fin justifique los medios pero sí ellos deben de asumir lo que sucedió es decir qué cosa es lo que no hicimos bien claro culpar al adversario y al presidente pero también aceptar algo que no hayan hecho bien o sea que exista un poco de autocrítica y yo pienso que lo que les falló y es un asunto estructural nada fácil para ellos de remontar es que no le tienen ni amor ni respeto al pueblo entonces viven en otro mundo el de la clase política y están en la idea de que el pueblo no existe y que el pueblo es manipulable si se traen buenos publicistas si se tiene este de apoyo a los medios de información o de manipulación y si este se cuenta con dinero con eso entonces tienen ellos que empezar por aceptar que el pueblo existe una cosa que es elemental y al mismo tiempo muy conmovedor conmovedora que el pueblo es muy bueno agradecido y si nos cuesta trabajo llegar a eso pues cuando menos respetar al pueblo no sentirnos más no existen las razas técnicas científicamente hablando porque el racismo ahí está todo y eso no sólo aplica para ellos aplica para todos inclusive para nuestro movimiento que no vayan a sentirse no de que ya son los parlamentarios los políticos y le den la espalda al pueblo porque siempre hay esa tentación además son siglos de aplicación de esa política siglos no pudo la revolución cambiar eso no pudo se avanzó en el terreno social pero en el terreno político siguió lo mismo claro con matices pero aparato de dominación utilizando nada más al pueblo para legalizar el poder entonces eso tiene que cambiar yo hablaba con porque platicamos estas giras con Claudia y nos reíamos porque a ella le tocó repartir volantes yo también repartí volantes y hablábamos de eso de cuando llegaban primero académicos ¿no? estaba de moda la computense de Madrid y las nuevas políticas públicas me acuerdo y desde luego las universidades del extranjero y nos llegaban de posgrado con nivel de maestría doctorado o políticos famosos parlamentarios y se les elegía candidatos y se les decía aquí están tus volantes aquí está tu moral para el volante tu sombrero tu gorra y tus tenis 150 200 casas diarias soy fulano de tal soy candidato a diputado federal aquí le dejo esto un volante necesitamos cambiar hay que acabar con la corrupción lo podemos lograr y estoy a las órdenes y a otra casa y a otra casa y les decíamos cuidado porque te van a cerrar las puertas en algunas no queremos saber nada de ustedes pero en otras te van a abrir la puerta y no solo te van a abrir la puerta siéntese no se va a tomar algo les decíamos no les va a dar tiempo de terminar la tarea de las 150 casas diarias pues imagínense cuántas casas en una campaña miles ¿qué creen que nos decían algunos? la verdad la verdad este tenían una palabra la frase yo doy para más no 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 queremos que des para más queremos que des para esto nada más porque hay esa idea entonces en el movimiento nuestro eso se tiene que cuidar nada de que ya parlamentario y este y el escritorio no 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 territorio no escritorio en el caso del gobierno en el caso del partido que son cosas distintas seguir abajo y organizar al pueblo organizarlo bien seguir con la revolución de las conciencias y seguir este trabajando de abajo hacia arriba pero eso es general para todos los partidos ahora si van a estar reuniéndose con Claudio aquí es González en Polanco no este en las grandes residencias y ahí tomando acuerdos y hay un publicista en Miami que es extraordinario claro es duro es muy duro porque este no se va a limitar como decía otro publicista aquí no tiene que ser con puras mentiras la campaña tiene que ser de mentiras entonces si van a seguir con eso pues van al fracaso aunque cambien de partido cambien de nombre eso de sociedad civil y ciudadanos independientes grupos o organismos no gubernamentales ya eso ya ya no pues van a continuar con sus campañas de de ofensas ya no va a ser lo mismo también porque no es igual que este claudio diga que yo soy un inútil inepto a que diga que claudia es inútil inepta es distinto es distinto si me dice eso y pues yo no tengo ningún problema porque a lo mejor tiene razón pero este se enojan los que simpatizan con nosotros yo no porque ya les he dicho cuando uno lucha por una causa justa que él no lo está haciendo uno debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación acaba de salir una canción muy bella de Silvio sobre eso ahí se las recomiendo es un nuevo disco esa y América que es otra canción que me gusta mucho del nuevo disco de Silvio para los jóvenes y no tan jóvenes pero no es lo mismo la ofensa a una mujer es distinto además no tienen razón yo les aconsejaría que se serene y que definan una estrategia se necesita la oposición se necesita que haya contrapesos pero que sea una oposición que aporte que sea crítica desde luego no sumisa que no sean paleros pero que estén pensando en intereses superiores en intereses generales que estén pensando en la gente que estén pensando en la nación la tienen difícil pero se pueden ir a un retiro y hablar de esto antes los jesuitas tenían estos retiros no sólo los jesuitas sino los que participaban pertenecían a la teología de la liberación se llamaban análisis de la realidad y eran talleres son buenos a ver los que realmente tienen interés en que haya una fuerza opositora a lo que nosotros representamos porque lo que nosotros representamos no tiene por qué ser lo único no hay verdad absoluta además nosotros no aspiramos a una dictadura ni siquiera la dictadura del proletariado porque ahora que hablan de que sí democracia pero no tanta yo me río y digo pues es democracia y bastante todo lo que se pueda y no se preocupen no va a haber dictadura del proletariado nada más democracia plena completa ¿por qué les da miedo eso? ¿cómo vamos a usar un concepto un término una palabra tan bella y tan llena de contenido y profunda solo por publicidad? no vamos a practicarla como forma de vida eso está en nuestra constitución la democracia no sólo como sistema político sino como forma de vida está en nuestra constitución y eso es lo que se está aplicando en México entonces le va a ir muy bien a Claudia además hay cambios los empresarios están muy contentos la mayoría son muy pocos y en sentido estricto ni siquiera son empresarios son traficantes de influencia pero están muy contentos con con la presidenta no es todo un acontecimiento para México y lo que le preguntaba presidente están preparadas las fuerzas armadas el ejército para tener a una comandanta suprema sí sí están preparados pero mi opinión es que se avance más se avance más han sido muy buenos los resultados yo no hubiese podido avanzar como lo hicimos sin el apoyo de las fuerzas armadas es que fue clave indispensable miren nos ayudan a crear la guardia nacional tenemos 120 elementos de la guardia nacional no había eso había 20 mil policías federales sin disciplina no todos pero muchos echados a perder bueno era lo que creó garcía luna 20 mil al mismo tiempo la prohibición de que el ejército y la marina se ocuparan en tareas de seguridad entonces como con 20 mil elementos así se va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia no hacían nada no construyeron un solo cuartel una instalación militar ya está la guardia en cinco años 120 mil elementos profesionalizados con disciplina y 400 instalaciones en todo el país ahora el domingo vamos a inaugurar una en Oaxaca con unidades habitacionales con instalaciones de la guardia nacional toda una institución ¿quién nos ayuda a crear esa institución? la Secretaría de la Defensa y también la Secretaría de Marina pero luego en todo lo relacionado con el apoyo social ¿qué hubiésemos hecho si no contamos con el ejército y con la Marina para la distribución de más de 200 millones de dosis de vacuna para enfrentar el COVID en cinco meses resolvimos la vacunación de todos los adultos mayores con una primera dosis pero la logística de distribución por todo el país a cargo de ellos ¿cómo íbamos a construir? tenemos dos mil setecientas cincuenta sucursales del Banco del Bienestar es el banco con más sucursales en todo México ¿cómo terminamos las sucursales? las equipamos con cajeros se les conecta con internet sin los ingenieros militares están en el Tren Maya dos aeropuertos ¿cómo resolvemos el problema del aeropuerto de la Ciudad de México si no es con ellos? si se toma la decisión porque la gente en la consulta dice no al aeropuerto de Texcoco que además fue una decisión volvemos a lo mismo el pueblo tiene un instinto certero una decisión correcta acertada porque eso iba a ser un barril sin fondo el relleno del lago de Texcoco para hacer el aeropuerto eran hundimientos permanentes en la región escogieron el peor lugar porque no les interesaba el aeropuerto les interesaban los negocios que se iban a generar con el aeropuerto el quedarse con las tierras del actual aeropuerto hacer un Santa Fe ahí un negocio inmobiliario bueno pero ya se decide no se hace el aeropuerto ¿y con quién lo hacemos? a los ingenieros militares en cuántos años dos años y medio y me gustaría que los que no han ido vayan y que conozcan y se van a sentir orgullosos de tener ese aeropuerto aquí vinieron a informarnos el aeropuerto de Tulum el aeropuerto de la selva un año cinco meses ya hay vuelos de Europa y desde luego de Estados Unidos y de México ya tiene lo inauguramos apenas en diciembre y tiene mucho movimiento hospitales están haciendo cinco hospitales el hospital Orán de Yucatán ¿cuántos? camas trescientas camas y lo terminamos en septiembre el hospital de Tlapa Guerrero de la montaña y el de Tuxepet Oaxaca el de aquí de Iztapalapa en la avenida Zaragoza y el de Puebla San Alejandro de Puebla cinco los ingenieros militares están haciendo el sistema de manejo de agua el distrito de riego más grande que estemos construyendo 42 mil hectáreas que se van a terminar las 42 mil hectáreas en septiembre los ingenieros militares caminos por todos lados aprovecho para anunciar que se va a ampliar el camino de Oaxaca a Iztlán hasta Guelatao bueno hasta Iztlán se va a ampliar el camino y también aprovecho para decirles que en julio vamos a inaugurar el camino de Benito Pablo el camino que tomó el presidente Juárez cuando salió de Guelatao hacia Oaxaca lo estamos reconstruyendo en medio se están construyendo unas cabañas para que el que quiera caminar ir en bicicleta es una peregrinación el camino de usar este camino esta vía de Benito Pablo una peregrinación laica este y con las Fuerzas Armadas muchas cosas muchas cosas este mucho apoyo la Marina igual dragado nada más resolver el problema del sargazo en el Caribe que cuando llegamos decían no se va a acabar el desarrollo turístico por el sargazo no, no, no no se va a acabar y este la Marina y el control de los puertos la Marina y ahora este proyecto que es de dimensión mundial el trasísmico por el paso para unir el Atlántico con el Pacífico la Marina y muchas cosas entonces las Fuerzas Armadas me han ayudado me han apoyado y cuando han cometido errores en el gobierno nuestro ellos mismos han rectificado rectificado ellos mismos ponen orden no se oculta nada porque un soldado un marino no es una institución no se puede proteger a nadie no debe haber impunidad y han avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos y depende también del comandante de las Fuerzas Armadas porque pues ellos reciben órdenes y hay lealtad al presidente y hay lealtad al pueblo de México entonces son dos instituciones muy importantes del Estado por eso también las han querido socavar que es mi pleito y este es un asunto que todavía no termina porque han querido culpar al ejército sin pruebas de algunas cosas pero eso tiene que ver porque no se han dejado manejar por quienes antes dominaban desde el extranjero entonces muchos casos son venganzas porque es una práctica perversa mafiosa es decir en otros países necesitamos tener presidentas presidentes débiles para que podamos nosotros poner nuestras condiciones ejemplos hay presidentas presidentes congresos que tienen 10 20% de aceptación de sus pueblos y ahí están porque los necesitan así débiles para que los manejen como títeres y lo mismo las instituciones si hay instituciones socavadas por la sospecha de la represión de la corrupción pues son instituciones susceptibles a ser manejadas desde fuera entonces las fuerzas armadas de México además surgen de un movimiento revolucionario el ejército mexicano no hay que olvidarlo lo creó Venustiano Carranza luego del golpe contra el presidente Madero surge para restablecer la legalidad y la democracia y es un ejército popular un ejército revolucionario no hay generales de división que pertenezcan a la oligarquía es distinto este ejército al de otros países aquí sí es el soldado y el marino el soldado pueblo uniformado entonces si me preguntas este qué opino sobre una mujer secretaria te diría es un proceso por ahora hay muy buenos generales de división muy buenos generales le preguntaba presidente perdón nada más para aclarar la primera mujer la primera comandanta suprema no claro si me equivoqué no nada más para aclarar no porque y además que quede claro Claudia Sheinbaum llegará como una presidenta poderosa poderosísima con la decisión pero además son muy leales disciplinados tanto en la marina como en la defensa yo no he tenido ningún problema nadie me dice este no estamos de acuerdo o déjenme ver porque no vaya a ser que no les guste a oficiales a la tropa no 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 es el comandante supremo el presidente y son muy leales muy disciplinados por eso es un ejército distinto y Claudia la conozco muy bien no es tolerante a la indisciplina y al autoritarismo y a la deshonestidad o sea no acepta eso muchas gracias presidente y le agradezco la oportunidad muy bien nos vamos quédate tú ya tiene tiempo que no este ayer a dónde fue se puede saber fue alguna cuestión pública ayer en la mañana terminando la mañanera así como no lo voy a decir fui a dar muy chequeo médico qué tal cómo está de salud no 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 al 100 muy bien de salud es que pues periódicamente ya ve que uno está lleno de cosas ya de achaques dicen mis adversarios que estoy chocheando y hay que cuidarse que vale más prevenir entonces sí análisis general de todo vamos a terminar ahora que sacan lo de salud pero estoy muy bien tengo que tomar mi medicinas este un buen cóctel este pero afortunadamente bien vamos a terminar con búscate una de chicoche que se llama que quería entrar al ejército porque tiene que ver con el ejército y que le hicieron el examen cuando quería entrar al ejército y le hicieron el examen y me parece que no lo pasó pero porque le encontraron este ¿sí está? ponla cada seis meses al ejército nos fuimos Federico Luis y yo ni uno de los tres pasamos por defectos más baños me derivo por pies planos y Luis por asma a bromear a mí solo me encontraron una cruda realidad en la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol un noventa y dos por ciento de colesterol un pozo mil quinientas vinte piedras en cada riñón y un noventa y dos por ciento de alcohol y un noventa y dos por ciento de alcohol también de colesterol como mil quinientas de miel en cada riñón y un noventa y dos por ciento de agua en cada pulmón en cada riñón y dos y tres y uno de los tres pasamos Por defectos nos falló, me deripo por pie plano y mis por asma bronquial A mí solo me encontraron una cruz a realidad En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol y un noventa y dos por ciento de colesterol Como mil quinientas y diez piedras en cada riñón y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol y un noventa y dos por ciento de colesterol Como mil quinientas y diez piedras en cada riñón y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Si no me quiso el ejército porque me falta salud Ahora la vida la paso yo diciendo salud Si no me quiso el ejército porque me falta salud La vida la paso yo diciendo salud ¡Gracias! 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 La medicina preventiva Sobre todo la medicina preventiva La medicina preventiva, eso es lo mejor, ¿verdad doctor? La preventiva, la medicina preventiva es lo mejor, sin duda, ¿no? La alimentación sana, no a la comida chatarra, el ejercicio, no al cigarro, mucho menos a otras drogas. Y ser feliz, no angustiarnos, estar bien con nuestra conciencia, eso nos trae también salud, mucha salud. Y hay que hacerse análisis de vez en cuando para ver cómo está el colesterol. Mi asunto tiene que ver con la hipertensión, con el corazón, porque ya me dio un infarto hace 10 años. Se piensa, por ejemplo, que el stents que le ponen a uno con el tiempo puede obstruirse y no necesariamente. Y se piensa que hay que cambiarlo, entonces hay que hacerse, desde luego, el análisis. Pero depende de lo que coma uno y también de los fármacos para que no haya colesterol, acumulación de grasas. Pero salí muy bien, o sea, para terminar y poderme ir a Palenque. Adiós, adiós, vamos a desayudar.